Gran alarma es lo que se dio en el sector del puente de las Américas, pues muchos ciudadanos que se habían colocado a observar hacia la parte interna del río Milagro de esta ciudad, pues allí se encontraba una dama que, más de los días, se la ve deambulando por las calles del Cantón Milagro. Todos pensaban que la ciudad en mención podría caerse al agua y ahogarse, cosa que no querían. Por ello, una persona de buen corazón llamó al 911 para solicitar la ayuda, llegando de inmediato, rescates del cuerpo de bomberos, la ambulancia y una agencia de seguro y la Policía Nacional para ayudar en lo que se pueda. Siempre viene a bañarse acá. Sí, siempre viene. Ahí el policía, más que está que lo insulta a la policía, es pasar el tiempo ahí, señora. Sí, ahí no pasa nada más. Todo siempre viene para acá a bañarse y llama la atención a la gente, ¿sí me entiende? Pero ella parece que sufre de la humanidad. ¿Puedo ayudarla? Claro, ella es media adelantadita, voy a hacer caliente la muchacha. Claro, de repente deberían ayudarla porque de repente se cae, se ahoga y pobre mujer, es como loca. ¿No se deja ayudar? No se deja ayudar a esta chica, no se deja ayudar. Todos los días viene, todos los días viene. Todos los días viene. Gracias a mí, gracias. ¿Pero pronto en una de esas que venga a bañarse? Se cae, claro, se cae y se llega a dar un mal golpe en la cabeza, algo. Bueno, tiene rato aquí en el río, ya la gente la conoce que ha estado acostumbrado a hacer este tipo de situaciones. Intentamos sacarla para evitar que tenga algún contratiempo, se vaya a salir ahogando. Bueno, para eso estamos nosotros, de estar colaborando con la ciudadanía. Bueno, vemos que la policía, el cuerpo de bomberos y las coxas se han hecho presentes para ayudarla a la señora. Estamos intentando sacarla, todito lo que nos encontramos aquí, el 911, el cuerpo de bomberos y aquí hay un poco de compañeros para ver si se la puede sacar del lugar. La iracuna mujer no permitía que nadie se le acerque, pues huyó del sitio por el río mismo, escondiéndose entre los arbustos como tratando de escapar. Varios metros más adelante, la policía junto a los integrantes del cuerpo de bomberos ingresaron al río Milagro y la cogieron tratando de que no se haga daño, pues la mujer tenía una fuerza impresionante que a todos los hacía sudar. Logran sacarla del río y traerla hasta tierra firme, donde se quiso dialogar con la dama, que solo respondía a groserías a todos los medios. La multitud se acercaba más, pues todos querían saber qué pasaba con la mujer, que luchaba por que se la deje libre. El doctor Miguel Rendón le colocó dos tranquilizantes para dormirla y así poderla trasladar hasta su domicilio, pues en esta ciudad no se tiene un sitio especial para quienes padecen esta clase de enfermedades del cerebro. Estamos inyectándole un tranquilizante, para que se tranquilice el paciente. Vamos a ver, vamos a ver. Una vez que ya sea estabilizada con este tranquilizante, ¿dónde será llevada? Eso vamos a ver todavía. Todos querían lo mejor para la señora, que no portaba ningún documento que dé un indicio de dónde vive o de cómo se llama. De inmediato fue subida hasta la ambulancia que prestó la ayuda para que trasladen a esta persona hasta su casa y pueda estar con sus familiares. Un informe para Telemilagro.